Hola, ¿qué tal? Estamos por iniciar el taller Reconecta tu propósito de vida y hoy voy a hablar de la segunda área, que es el área física. La natación es uno de los deportes que más reconecta y sobre todo tiene unos distintos segundos cuál es el deporte que nos reconecta incluso si es solo caminar, pues no es algo que reconecte. Y lo segundo es confidencia o no es el deporte, por ejemplo, lo mío no es competencia en este momento, por eso es más relajado, pero si lo tienes competencia, es el deporte. Entonces, la natación para mí es un espacio de meditación, por eso la voy muy conectada, porque me viene la inspiración a través de ideas, entonces, ¿qué hago cuando nada? Voy repitiendo palabras de alta habitación, que es gracias y te amo, y luego el contacto para que no las notas que doy, ni cuántos kilómetros, ni cuánto tiempo, sino solamente mucho porque te hagan el buqueño. Esa es otra clave que yo descubrí ganando. Y la tercera es que mi estilo favorito es la mariposa, porque yo no puedo nadar 50 minutos de mariposa sin parar, o no, combinado con la mariposa y eso, es que también comparta la del perfil, porque voy diciendo unas palabras que nos conectan mucho, por ejemplo, la mariposa es, mariposa que vuela y del fin que fluye. Esas palabras a mí me desconectan con la humana, están conectadas a la presidencia, así que le pido que la gente necesita tres dudas, cuál es su deporte, qué tecnolita y qué te da una inspiración. Ahora voy a hacer un poquito de mariposa, entonces si quieres vamos a grabar a mi estilo, que les pido favorito. Gracias. 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 Gracias.